¿Quieres que tu celebración del 18 de septiembre sea épica sin romper el bolsillo? Arica te tiene cubierto. Chile es una tierra de paisajes impresionantes, desde desiertos hasta glaciares, y todo lo demás. Pero, ¿sabías que también es un lugar fantástico para viajar con un presupuesto ajustado? Hablemos de Arica. Ubicada en el extremo norte de Chile, esta joya costera ofrece vistas impresionantes y una variedad de alojamientos económicos. Según la encuesta de alojamiento turístico de enero de 2020, puedes conseguir una habitación por alrededor de $36.472 por noche. No está nada mal, ¿verdad? Pero no se trata solo de ahorrar dinero. Arica está repleta de cosas que hacer. Celebra las fiestas patrias en las fondas locales organizadas por la municipalidad. Explora el icónico morro de Arica, las misteriosas cuevas de Anzota, o haz una excursión de un día al lago Chungará. No te olvides de visitar los valles de Azapa y Yuta. Recuerda, no necesitas ir a los lugares de moda para pasar un buen rato. A veces, las mejores experiencias están donde menos las esperas. Si esta información te está haciendo armar las maletas, danos un me gusta y suscríbete para que no te pierdas la parte tú. Felices viajes y viva Chile.